Ayer fueron antier, o sea, el lunes, se trató de cuatro, no rastros, negocios de venta de carne, que en su, diría yo, su procesamiento, pues provocan desechos. Y no tenían estos cuatro permisos de descarga de aguas residuales y usar el derecho de drenaje. Entonces, están suspendidos. Quiero aclarar que esto está vinculado a lo que ocurrió hace un poquito más de una semana, cuando se clausuró uno.